Sí, sí, barrera, se va quedando con la perota, la vino metiendo al medio. Va para Diego, la dominada es zurda, se da una vuelta, enganchó, levantó la cabeza, lo derriba, y ahora sí. Me la juego por Villar de ahí, ¿eh? Me la juego por el Bomba Villar de ahí. Me gusta muchísimo. Me encanta para la pierna izquierda del Bomba. Si lo dejan tirar, aquí está el segundo y no tengan dudas, ¿eh? Va, retificando, sin camisando, demora, si se dentro para freno, venga, Flexigón, Flexigón, siempre gana por mejor Galicia, 12-25, 3-40, sí. Sí, escucho. Villar se puso las manos en el pecho y miró a Tabárez como diciendo, es mía. Sí, 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 la pidió Villar. Se coloca frente a la pelota del Bomba, la barrera en el área de Peñarol. Villar frente al esférico, está virando de reojo el arco. Se va a acercar el Bomba Villar. Toma carrera, tiró, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Palo derecho, te metés en la historia. La historia, muchacho, se encargará de grabar a fuego este momento de gloria, que seguramente perdurará de manera eterna en el corazón de los hinchas carboneros. Villar, el autor del segundo, y hay un nombre en el estadio, Peñarol Lomar. Señores, lo pedía Julio, decía que quería este gol de Villar, no lo podía defraudar de ninguna manera. No habíamos pedido el intervalo a Villar, y Julio se la dejugó y se la anunció a todos ustedes, de que si tiraba el miruano, estaba en segundo. Y Villar la puso notablemente en el ángulo, para darle a pegarle esteros a uno, que significa el pasaporte a Santiago.